Hola, muy buenas a todos. Lo que estáis viendo a continuación es un extracto o making of del proceso de trabajo de nuestro curso intensivo de interpretación ante la cámara por el concepto del último curso de Málaga. Nuestro curso tiene como objetivo fundamental entregarte herramientas básicas que te ayuden en la construcción del personaje. Para ello, nuestro curso está dividido en dos partes. La primera, donde trabajarás todas las herramientas que te iré dando para que tengas una visión del personaje mucho más completa. Y el segundo día será un rodaje donde tienes que aplicar todas las herramientas con las cuales has trabajado el día anterior. Apúntate, vive una experiencia única y te espero en el próximo curso de interpretación ante la cámara. Adiós, hasta la próxima. 17.1.1 18.1.1 ¡Gracias!